Que onda wey, es otro de nada wey Ahora vivo, ahora vivo, ahora vivo, ahora vivo, nos vemos Nos vemos, nos vemos Si nos dejan, nos vamos a querer, toda la vida Si nos dejan, haremos de la nube, salse al pelo Y ahí, ahí, juntitos los dos, será lo que soñamos Si nos dejan, iremos de la mano corazón Y ahí, nos va No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!